Innovar para educar, un diálogo entre visiones. En un pequeño pueblo donde las tradiciones educativas han permanecido inalterables por décadas, se encuentran dos personajes, Ana y Carlos, quienes, sentados en la vieja biblioteca del pueblo, comparten sus inquietudes sobre el futuro de la educación. Ana, con una mirada llena de esperanza, comienza diciendo cómo cree que la innovación podría transformar la manera en que aprendemos. Podemos imaginar un mundo donde aprender sea tan emocionante como jugar, plantea, dejando la pregunta flotando en el aire. Carlos, aunque comparte el entusiasmo de Ana, muestra preocupación por cómo estos cambios podrían afectar la esencia de la enseñanza. Pero, como asegurarnos de que al innovar no perdamos de vista el valor humano de la educación, reflexiona en voz alta. Ana asiente, comprendiendo la validez de su punto. Es verdad, la innovación debe ser un puente y no un abismo entre el conocimiento y nosotros. ¿Qué elementos crees que son indispensables para mantener ese equilibrio? Pregunta, invitando a Carlos a profundizar en su pensamiento. Carlos, pensativo, menciona la importancia de la empatía y la conexión humana. Creo que la clave está en combinar la tecnología con la sensibilidad humana. Como podemos fomentar esa simbiosis en nuestras aulas, sugiere, esperando inspirar a aquellos que escuchan. Ana sonríe, inspirada por la idea. Imaginemos por un momento aulas donde la tecnología no solo facilite el aprendizaje, sino que también promueva la empatía y la creatividad. No sería ese el verdadero propósito de innovar en educación, dice con entusiasmo. Carlos asiente, capturado por la visión de Ana. Y si lográramos eso, no estaríamos preparando a nuestros estudiantes no solo para enfrentar el mundo actual, sino también para mejorarle. Añade, pensando en el potencial impacto a largo plazo. Exactamente, responde Ana. Pero para llegar allí, necesitamos que todos, educadores, estudiantes y comunidad, estemos dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Estamos listos para ese desafío, cuestiona, buscando compromiso. Carlos, con una mezcla de determinación y esperanza, concluye, creo que la pregunta no es si estamos listos, sino si estamos dispuestos a trabajar juntos para hacer lo posible. ¿Qué acciones podemos empezar a tomar hoy para construir ese futuro? Ambos permanecen en silencio por un momento, reflexionando sobre la magnitud de su conversación. Luego, se levantan, decididos a compartir su visión con el resto de la comunidad, convencidos de que el diálogo y la colaboración son el primer paso hacia la innovación educativa. Al final, innovar en educación no se trata solo de implementar nuevas tecnologías, sino de repensar cómo, por qué y para quienes educamos. Es un llamado a ser valientes, a cuestionar, sobre todo, a soñar, concluye Ana, mientras ambos salen de la biblioteca hacia el crepúsculo. Carlos, con una última mirada hacia la biblioteca, añade, y quizás, solo quizás, al atrevernos a innovar, podemos redescubrir la magia de aprender y enseñar. Pero, ¿estamos dispuestos a creer en esa magia? Mientras el sol se pone, dejando tras de sí un cielo teñido de colores vibrantes, Ana y Carlos dejan en las mentes de quienes los escuchan una serie de preguntas que invitan a la reflexión, al diálogo y, por encima de todo, a la acción hacia un futuro educativo transformador. Una producción de Ginger's Team Plus Age Consultants LLC en asocio con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación Team. Educación Empresa Estado. Aprende cada día. Aprende. Aprende. Aprende.